El cuadro femenino Suba Sport de Pérez Celedón que está en la primera división se encuentra a la espera de lo que decía la Federación Costarricense de Fútbol en una reunión que se sostendrá el próximo lunes 13 de abril con los representantes del Ministerio de Salud. Esta cita será importante ya que se definen las pautas a seguir, si se reanuda o no el campeonato. Y de ayer, lunes, tuvimos una reunión por la vía de los medios electrónicos ahora, en forma virtual, como te decía, y estamos esperando al próximo lunes que hay una reunión en la Federación Costarricense de Fútbol y el Ministerio de Salud para ver cuáles son las indicaciones que nos van a dar. A partir de ahí ya iniciaríamos un nuevo replanteamiento de lo que es la Liga Femenina. Hay varias opciones que se han discutido, pero al no saber exactamente el tiempo que vamos a disponer para poder hacer lo que falta del torneo, entonces no hay nada oficial. Vamos a esperar al lunes a esa reunión de la Federación, a ver qué nos comunican el martes y el miércoles nosotros, los presidentes de la Liga Femenina, nos volvemos a reunir en forma virtual para ya tomar decisiones con respecto a cómo va a seguir el torneo de la primera división femenina. Por el momento les envían a la jugadora rutinas para que ejecuten en la casa. Se les envía a las chicas vía WhatsApp o como corresponda, por los medios electrónicos correspondientes, rutinas de ejercicios para estarlos ejecutando en casa. Nosotros no nos hemos reunido ni una sola vez desde que declararon la cuarentena, ¿verdad? Y no vamos a ser irresponsables en esa línea, aunque en el caso nuestro es un deporte conjunto y es esencial poder reunirnos y practicar juntos, no lo hemos hecho. Y en teoría se supone que todos los equipos del país funcionan de la misma forma, ¿verdad? Semanalmente una rutina de ejercicios, se descargan algunos videos de ejercicios cardio, físicos y el preparador físico nuestro nos ha enviado algunas otras cosas más que hacer y entonces en teoría las chicas están practicando, ¿verdad? Para la parte física estar bien. Ahora el equipo está a la espera de lo que se decida.